Bienvenidos a nuestro video de hoy, donde hablaremos sobre 7 señales de advertencia de que tu corazón no está trabajando correctamente. El corazón es un órgano vital que debemos cuidar, y estas señales pueden indicar problemas que requieren atención médica. Así que, vamos a sumergirnos en el tema. Fatiga inexplicada. Una señal temprana de problemas cardíacos puede ser la fatiga inexplicada. Si te sientes constantemente cansado, incluso después de un buen descanso, tu corazón podría no estar bombeando la sangre de manera eficiente. Esto puede deberse a una disminución en la cantidad de sangre que llega a los músculos y órganos, lo que resulta en una sensación general de agotamiento. Falta de aliento. La falta de aliento es otra señal importante. Si te encuentras jadeando o luchando por respirar, incluso con actividades leves, como subir un tramo de escaleras, podría ser un signo de insuficiencia cardíaca. El corazón no está suministrando suficiente sangre rica en oxígeno al cuerpo, lo que provoca dificultad para respirar. Ritmo cardíaco irregular. Un ritmo cardíaco irregular, conocido como arritmia, puede ser una señal de advertencia. Esto incluye latidos demasiado rápidos, taquicardia, o demasiado lentos, bradicardia. Las arritmias pueden ser peligrosas, ya que pueden llevar a problemas más graves, como accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos. Dolor en el pecho. El dolor en el pecho es una señal de advertencia clásica de problemas cardíacos. Si experimentas una sensación de opresión, presión o dolor en el pecho que se irradia hacia el brazo izquierdo, la mandíbula o la espalda podría ser un síntoma de un ataque cardíaco inminente y debes buscar ayuda médica de inmediato. Hinchazón. La hinchazón, especialmente en las piernas, tobillos y abdomen, puede ser una señal de insuficiencia cardíaca congestiva. Esto se debe a que el corazón no puede bombear eficazmente la sangre, lo que provoca la acumulación de líquido en los tejidos. Presta atención a cualquier hinchazón inexplicada y consulta a un médico. Mareos y desmayos. Experimentar mareos frecuentes o desmayos puede ser una señal de que tu corazón no está recibiendo suficiente sangre. Esto puede deberse a una disminución en el flujo sanguíneo al cerebro. Si te sientes mareado o desmayas con regularidad, es importante buscar atención médica para determinar la causa subyacente. Sonidos cardíacos anormales. Escuchar sonidos cardíacos anormales, como soplos o latidos irregulares, puede ser una señal de que algo no está funcionando correctamente en tu corazón. Estos sonidos pueden ser detectados durante un examen físico por un médico y pueden indicar problemas cardíacos que requieren evaluación adicional. En resumen, tu corazón es un órgano vital que debes cuidar. Si experimentas alguna de estas señales de advertencia, te instamos a que busques atención médica de inmediato. La detección temprana y el tratamiento adecuado pueden marcar la diferencia en la salud de tu corazón. Gracias por ver nuestro video y asegúrate de suscribirte para más consejos de salud.